Bueno, fue Gaece para la Vista Deportiva, ¿pandó un poquito las sensaciones luego de la derrota acá en Primera División? Partido medio raro, nunca nos encontramos cómodos y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta teníamos un resultado de 20 abajo, así que partido feo el nuestro. ¿O decidís por ahí que comenzaron muy bien y se fueron apagando la pauta? Sí, arrancamos un primer cuarto bastante bien jugado y después no nos sumimos a encontrar la vuelta, tuvimos muy poca efectividad en los tiros de 3 puntos, que es uno de los fuertes nuestros y bueno, creo que eso incidió mucho en el resultado. ¿Son derrotas de las que duelen? ¿Es que me dieron cuenta que era un rival directo, pensás que no tuvieron? Sí, es una derrota que más que nada duele porque es de local y nosotros somos fuertes, creo que va a ser el rival que me vamos a tener en la primer semi cuando juguemos el Super 4, así que perdimos los dos juegos con ellos, tanto de local como de visitante. Y como le dije recién, no nos tenemos que olvidar de lo bien que jugamos a los bajos que nosotros, así que bueno, este tiempito que queda, pensar en poner la cabeza en frío para tratar de llegar lo mejor que se pueda. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.